¡Yee! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un breve cejo news en el cual voy a presentar dos videoclips, unas cuantas fechas de gira y bueno, una página web que en especial quería comentar. Así que nada, ¡empecemos! En primer lugar tenemos el videoclip de Crysix, que se acaban de cerca de un mes. Está un poco desconectado este verano, así que lo traigo ahora. El tema se llama 5 as 1, pertenece a su último disco From Blue to Black. Y el tema va en contra de Alí Mordaza, en el cual la letra es bastante dura, es bastante en plan de iros a tomar por culo, hijos de puta bastardos. Y nada, participan en el tema, en voces en castellano participa Javier Cardoso, en las voces en gallego participa Pla, el de Mutant, en las voces en inglés participa Guille, el de Ángel Luz Apatrida, luego Juli canta en catalán y tenemos en euskera a Juan, el de S.A. Creo que no me dejo nadie más. Bueno, el videoclip consiste en un montón de vídeos en los cuales se han participado un montón de bandas, tanto a nivel nacional como internacional. También hay bandas como Nervosa, que son brasileñas, de trans metal, en el cual van cada banda, ha realizado como un pequeño fragmento de la letra y la verdad es que el vídeo está muy chulo, está muy guapo, es muy recomendable. Y nada, os lo dejo a continuación. Y nada, os lo dejo a continuación. En segundo lugar, traigo a Bellaco, sí, otra vez Bellaco, presentó el tema THC, a tardar también cerca de un mes, en colaboración con Juli de Crysis en las voces. Y nada, pues es un pequeño vídeo homenaje a toda la gira que han realizado junto con los tracers, y bueno, está compuesto por planos de imágenes de los conciertos, de la gira que han realizado por todo el panorama nacional, tanto Crysis como Bellaco. Y bueno, pues quería comentaros también de que Bellaco va a sacar el 27 de septiembre, si no me equivoco, el próximo disco, Extinction. Y nada, tengo un vídeo realizado que me han subido esta semana pasada, en la cual tengo un sorteo, sorteo el último disco, no el que va a salir, sino el anterior, el Infection. Y nada, para llegaros un vistazo al vídeo, aún no estáis a tiempo de participar hasta la semana que viene. Y bueno, tenéis las fechas, tenéis el 15 de octubre, tenéis en la Rock City de Valencia, tenéis a Bellaco con Children, el 14 de octubre, mentira, un día antes, en la Marea Rock, en Alicante. Sí, el 21 de octubre tenéis el Apocalipsis Fest en Girona, en lo cual también estará. Nada, estáis invitados a ir a verlos, así que dejadme en los comentarios si vais a ir y hacemos quedada cervecera y demás. Y nada chicos, bueno, os dejo el vídeo aquí para continuación. Y por último quería presentar una página web de la cual se ha emprendido. David Sobrino, no sé si conocéis quién es, es el fundador de la empresa Sobrimusic, de Marketing, Booking y Management, de bandas nacionales. Tiene un cartel en el cual lleva Vitaimana, lleva Anchor, lleva Donuts Hole, lleva Overdrive, Acrisics, o sea que tiene un buen cartel, lleva Mutant. Y nada, quería hacer una breve explicación de la nueva página web. David Sobrino es una persona a la que llevo siguiendo ahora un año, año y medio, cuando empecé a moverme en serio en el tema del panorama nacional. Una persona que por opiniones de bandas y gente, es una persona que lo está dando todo por la música, por el panorama. Que le da exactamente igual estar detrás de un puesto de merchandising vendiendo camionetas de una banda que estar en mitad del escenario arreglando problemas de sonido y demás. Una persona que se implica al 100% en su faena, en sus bandas. Y nada, me gusta mucho el proyecto que lleva en mente porque está utilizando el neuromarketing. Carol es licenciado en psicología y aplica todo lo que estudió en su carrera en el marketing. Entonces, es una visión bastante curiosa y novedosa. Y bueno, aparte la imagen que tiene la empresa en sí, las bandas que lleva, cómo tratan las bandas, cómo trata también a los fans. De hecho, estuvimos en el VIP de Vitaimana y es una experiencia que nunca antes había conocido en otros VIP. De normal, tú adquieres un VIP y tienes acceso a la prueba de ensayo, a lo mejor tienes opción de hablar un poco con la banda. O sea, que te suban al camerino. Estás ahí como una hora hablando con la banda, haciéndote fotos, te invitan a cerveza, te invitan a una picaeta. O sea, te dan la acreditación esta. Y quieras que no, es una relación con la banda que a los que son fans de la banda, la verdad es que lo agradecen y muchísimo. No es ese toque frío de esa banda más cercana. Tienes la opción de hablar con ellos y todo. Y quieras que no, eso gusta. La verdad es que gusta. Y nada, a continuación les voy a dejar una pequeña presentación de la página web. Bueno, pues aquí tenéis la web de David Sobrino, en la cual podéis observar la presentación igual que su empresa. Azul, blanco, negro. Unos toques bastante fluidos. Vas para abajo y tienes diferentes partes. La imagen que quiere dar. Aquí abajo tenéis las categorías que tiene la web. Tenéis los podcast, los vídeos. Tenéis el management, por si queréis trabajar con él personalmente. La formación. Luego tenéis un elenco de profesionales y músicos. Tanto en el mundo del marketing, como en el mundo de la psicología, como en el mundo de la música. Tenéis a Luis Tárraga, de Hamlet. Tenéis a Javi Carrey, de Crysis. Cardoso, de Vitaimana. Marcos, el batería de Down on Maya. El otro Marcos, el guitarrista de Overdrive. Tenéis Ariel, el vocalista de Don't Hole. El guitarrista de Vortex. Apla, el de Mutant. El de Overload, de Juan Martínez. A Dazda, el de Certiberian. Unos cuantos vídeos de testimonios de gente que ha estado trabajando con David Sobrino. ¿Quién soy? Tenéis el acceso de ¿Quién soy? Se hace una pequeña presentación de quién es él como persona. De quién patrocina, etcétera, etcétera. La Fundación Sobrin Music, que tiene su página de margen. En la cual tenéis información sobre las bandas. Vídeos para conocerlo un poco más. Luego tenéis los festivales donde ha estado trabajando. Están trabajando en festivales internacionales. Del nivel del Backend y del Vagos en Portugal. Incluso en Latinoamérica. Y bueno, no sé. Luego tenéis la sección de Vídeos. En los cuales hay unos cuantos vídeos. Una conferencia. Cómo vender más merchandising. Cómo hacer la hoja de ruta. Industria musical. Y bueno, no sé. ¿Qué más comentar por aquí? Luego tenéis la opción de Management. Tenéis un número de teléfono para contactar con él directamente. La formación, etcétera. Así que nada. Espero que os guste. Y no dudéis en pegarle un vistazo a la página. Y podéis encontrar algo de interés. No solo eso. Sino que podéis suscribiros para tener noticias sobre las bandas con las que él trabaja. Etcétera. Y os recomiendo encarecidamente que la visitéis. Que le deis like. Que os suscribáis a los podcasts. Que hace también. Y nada. Esa mierda y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos próximamente. Recordad que la semana que viene diré el ganador del sorteo de Bellaco. Y aún no está ya tiempo de participar. Así que venga. ¡Aaah! ¡Dale caña! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!